El primer grupo de los 500 estudiantes y profesores que viajan a Estados Unidos para recibir clases de inglés llegó desde antes que saliera el solar del aeropuerto de Tucumán. Se espera que en los próximos cuatro meses estos educadores aprendan nuevas metodologías de enseñanza en unos 25 centros universitarios de Norteamérica. Yo espero adquirir todos los conocimientos de inglés que nos pretenden enseñar allá para adquirir las competencias necesarias para contribuir al mejoramiento del inglés acá en Panamá. Queremos mejorar la educación y una educación que llegue de manera innovadora, actualizada a toda la población panameña. El programa Panamá Bilingüe es impulsado por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y es tan importante para él que asistió personalmente a despedirlos en el aeropuerto. Ver hoy el primer grupo de 22 jóvenes partir, jóvenes todos graduando de diferentes provincias del país, comarcas, partir a estudiar inglés por de cuatro a seis meses muchos, para mí este es el inicio de una nueva etapa en el sistema educativo de Panamá porque no solo va a ser inglés sino que también vamos a buscar el financiamiento en matemáticas y en otros temas para poder avanzar la capacidad de nuestros educadores en todo sentido, mejorar las instalaciones de nuestras escuelas, mejorar la cobertura, el contenido y preparar a los panameños para los retos que nos trae el futuro. A cada uno de los participantes, a quienes el Estado le costeará todos los gastos en el extranjero, se les entregaron implementos para el frío y tarjetas con recursos simbólicos. Bethesda Richards, TVN Noticias.